¿Qué tienen Charles Darwin, Michael Jordan y Yoda en común? El hecho de que, como muchos otros individuos reales y ficticios, son calvos, en algunos casos por propia elección. Durante siglos, la alopecia ha sido un símbolo de inteligencia, pero a pesar de esto, muchos de los que la padecen aún quieren su cabello de vuelta. Los científicos han reflexionado mucho. ¿Por qué algunas personas pierden el cabello y cómo podemos recuperarlo? Los que conservan su melena tienen cerca de 100.000 a 150.000 pelos en el cuero cabelludo. Y los científicos han descubierto dos cosas acerca de este denso matorral. En primer lugar, el pelo que vemos se compone principalmente de queratina, un resto proteínico que se forma cuando nuevas células crecen y empujan por debajo de las células muertas. En segundo lugar, las estructuras que impulsan el crecimiento del cabello se llaman folículos pilosos, una red de órganos complejos que se forman antes del nacimiento y producen pelo continuamente. Este ciclo consta de tres fases. La primera es la fase anágena, la fase de crecimiento que está experimentando en este momento hasta un 90% de sus folículos pilosos, mientras empuja el pelo hacia arriba a un ritmo de un centímetro por mes. Esta etapa puede durar de dos a siete años en función de tus genes. Después de este periodo productivo, unas señales intracutáneas ordenan a algunos folículos entrar a una nueva fase conocida como catágena o etapa de regresión, cuando los folículos se encogen a una fracción de su tamaño original. La etapa catágena dura de dos a tres semanas cuando el suministro sanguíneo hacia el folículo se detiene y sale un nuevo pelo, lo que significa que el viejo está listo para caerse. Por último, la fase telógena o de reposo, que dura de diez a doce semanas y afecta alrededor de un 5 a 15% de los folículos del cuero cabelludo. Durante la fase telógena, pueden caer hasta 200 pelos en un día, lo que es bastante normal. De este modo, empieza un nuevo ciclo de crecimiento. Pero no todas las cabezas tienen pelo en abundancia y, de hecho, algunos de ellos crecen cada vez más desigual en el tiempo en respuesta a los cambios corporales. Un 95% de la calvicie en los hombres puede atribuirse a un patrón de alopecia masculina. La alopecia es heredada y en las personas con esta afección, los folículos se vuelven muy sensibles a los efectos de la tihidrotestosterona, un producto hormonal hecho de testosterona. La DHT causa la contracción de estos folículos excesivamente sensibles y acorta y debilita el pelo. La pérdida no es repentina, sino gradual, según la escala de Norwood, que describe la severidad de la pérdida del cabello. Al principio se pierde pelo en la zona de las sienes. A continuación, el pelo de la parte superior de la cabeza comienza a caer en un patrón circular. En la escala de calificación más alta, las zonas calvas se agrupan y se expanden considerablemente, finalmente dejando solo un anillo de escaso pelo alrededor de las sienes y la parte posterior de la cabeza. La genética no es la única causa de la calvicie. Largos periodos de estrés pueden liberar señales que debilitan a los folículos y los obligan a entrar en fase de reposo. Algunas mujeres sufren de esto en la fase de posparto. Los folículos también pueden perder la capacidad de entrar en la fase anágena o de crecimiento. Las personas que reciben tratamiento con quimioterapia la padecen temporalmente. Pero mientras que la alopecia puede parecer permanente, la investigación científica ha revelado lo contrario. Bajo la superficie dérmica, las raíces que producen nuestro cabello permanecen vivas. Con este conocimiento, los científicos desarrollaron fármacos que acortan la fase de reposo y obligan a los folículos a entrar en fase anágena. Otros fármacos combaten los patrones de la calvicie masculina al bloquear la transformación de testosterona en DHT, de modo que no afecte a los folículos. Las células madre también participan del control del ciclo de crecimiento, por lo que los científicos están investigando si pueden manipular su actividad para estimular a los folículos a que vuelvan a producir pelo. Mientras que los científicos perfeccionan sus métodos de recuperación capilar, cualquiera que se quede calvo o esté considerando pelarse, puede recordar que está en buena compañía. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.